Hola, hola, por aquí les hable Kimi, agradecido con todos ustedes, gracias por la invitación Sabes, este gran evento que se hizo y tomamos a mí como referencia para ser parte de él Estoy súper agradecido, primera vez presentándome aquí en la calle 8 Súper que contento y nada, gracias de corazón siempre, gracias a la hora de todo el apoyo, gracias